El límite he vivido, mi propio fin pude ver Siempre en tus brazos debajo de mí Si caigo me atraparás, confiado estoy en ti Porque tu amor rebasa mi existir, tu amor Mi alma descansa en ti No pararé, te seguiré a ti, mi Dios Mil veces yo he caído, perdí el control de mi ser Jesús, tú me rescataste de mí Tu amor no puedo dudar Tu amor por mí es incomparable Tu amor por mí es incomparable Confiado estoy en ti Porque tu amor rebasa mi existir, tu amor Mi alma descansa en ti No pararé, te seguiré a ti, mi Dios Toma por mí es incomparable 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 De Canvas Platón por mí es incomparable Etscaste 3 Amigos por computers Confisiado estoy en ti Porque tu amor rebasa mi existir, tu amor Mi alma descansa en ti Gracias por ver el video.